Hoy vamos a ver cómo podemos hacer staking en Polkadot utilizando nuestra Ledger. Nos vamos a la página oficial y primero vamos a comprobar en Settings que tenemos habilitado el soporte hardware de la Ledger. Después nos dirigimos a Accounts y en Accounts vamos a añadir una cuenta normal. De las que se añade con este botón. Le ponemos un nombre, guardamos muy bien las palabras, dos veces la clave y Continuar. Yo ya tengo añadida una cuenta que va a ser las veces de controller de nuestra Ledger. También tenemos que tener, como mínimo os recomiendo que le enviéis dos unidades. Porque con esta cuenta es con la que vamos a operar y necesitamos una cierta cantidad para pagar los fees. Después de añadir esta cuenta ya podemos añadir nuestra Ledger a la lista. Ledger identifica sus cuentas con un tipo y un índice. Hay hasta 400. La 00 sería la primera y añadiendola ya podéis ver que aquí aparece mi Ledger y tengo también fondos en ella. Lo siguiente que vamos a hacer es declarar nuestra cuenta Stash o nuestra cuenta Cold Wallet. Nos vamos a Network Staking a con Actions. Vemos que aquí nos aparece un botón de añadir Stash. Lo pulsamos y nuestra Stash sería nuestra Cold Wallet, la Ledger, que queremos que permanezca el máximo tiempo posible offline. Y el controller sería nuestra cuenta normal que acabamos de crear en el paso anterior. Entonces vamos a seleccionar nuestro controller. Acto seguido tenemos que decir cuántos tokens vamos a bloquear. Os recomiendo no bloquearlos todos. Yo voy a bloquear dos. Y le pulso en botón Bond. Ahora nos pide que firmemos y subamos la transacción a la red. En este momento cuando pulse aquí me va a pedir confirmación en la propia Ledger. Y tendremos que darle a los dos botones como de costumbre. Una vez aprobada la transacción aparece el cartelito verde que dice que ya tenemos dos unidades bloqueadas. Aquí aparece. A continuación vamos a elegir nuestra lista de validadores de confianza. Eso se hace en el apartado Targets. En esta parte de la web podéis utilizar este buscador para localizar a vuestros validadores de confianza. Y seguidamente marcarles con esta estrellita naranja que aparece aquí. Yo ya he marcado mis validadores de confianza. Se hace muy fácil. Por ejemplo si empiezas a escribir DR ya te salen los dos validadores de DragonStake. Es importante que alguno de los validadores que he seleccionado tengan esta señalita azul. Que esta indica que estarán activos en la siguiente era. Para eso he seleccionado a Federico y a Jaco. Que son dos personas de confianza y que tienen muy buen rendimiento. Una vez que ya tengamos la lista nos podemos volver a nuestro menú Acon Actions. Y aquí es donde haremos el último paso del proceso de staking en Polkadot. Podemos ver que tenemos aquí nuestra cuenta Stash que es nuestra ledger. La controller. Los tokens que hemos bloqueado. Y nos queda elegir los validadores. Eso lo hacemos con esta manita de aquí. Nominate. Nos debe de salir en la lista los que ya hemos seleccionado en el apartado Targets. Vemos aquí DragonStake, CryptoPlaza, PolkaStats, el segundo de DragonStake. Añadimos a Jaco y a Federico que eran los que estaban activos en este momento. Y pulsamos Nominate. Ahora nos pide la clave de nuestra cuenta controller. Ya no necesitamos ni siquiera tener conectada la ledger. La ledger ya la podemos tener guardada en nuestro cajón. A buen recaudo. Y sería nuestra call wallet. Metemos nuestra clave. Firmamos y subimos la transacción. Y enseguida aparecerá el letrero verde confirmando que ya estamos haciendo stake. Ahí lo tenemos. Finalizado. Me queda confirmar cómo podemos hacer para cambiar nuestros nominadores. Veis aquí en estos tres puntitos del final. Podéis hacer un cambio en vuestros nominadores en cualquier momento. Sería set nominies. Si queremos cambiar nuestro set de validadores solamente elegimos unos nuevos y quitamos los que tenemos. Y finalmente le damos a nominar de nuevo. Bueno, pues esto ha sido todo el proceso. Gracias por seguirnos. Gracias. 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 Gracias.